¡Hey! ¿Qué pasa, meninito? ¿Quieres que tu voz deje de sonar así? Este verano con Afrelú, eres tres veces libre. Para compartir. Para elegir. Para disfrutar. Para que suene algo como esto. Este verano con Afrelú, eres tres veces libre. Para compartir. Para elegir. Para disfrutar. Pues estás en el tutorial correcto. Quédate, porque vamos a ello. Muy bien, pues ya estamos aquí, en Adobe Premiere. Como podemos ver, lo que tenemos arriba del todo es el clip de vídeo. Debajo le sigue ese clip verde, que es el audio editado. Lo que queremos conseguir. Esa cremita que hace que nuestra voz se escuche magnífico. Y esto de aquí abajo, el audio sin editar, en rojo. Es decir, el audio original. Lo compararemos con este de aquí arriba, el editado. Así que sin más dilación, vamos a empezar escuchando el audio original. Lo pongo en solo y... Este verano con Afrelú, eres tres veces libre. No suena nada mal, pero le falta algo. Escuchad el otro. Este verano con Afrelú, eres tres veces libre. Mucho mejor, ¿verdad? Ya suena a radio. Para conseguir este resultado, son solo tres efectos. Pero si tenemos muchísima prisa, podemos añadir el efecto procesamiento dinámico. Que no es lo mismo, pero da bastante buen resultado. Y será muchísimo más rápido. Lo arrastramos ahí al clip. Y si le damos a editar, vemos que tenemos un montón de presets. Podemos ir probando. Y le damos ahí a reproducir. Este verano con Afrelú, eres tres veces libre. Libre. Para compartir. Libre. Para elegir. Libre. Para disfrutar. El que más nos guste. Y podemos ir variando. Mientras reproduzco, puedo aplicar o desaplicar el efecto. Como digo, esto solo si tenemos muchísima prisa. Así que yo quito el efecto y lo vamos a hacer bien. Otra cosa, si tenemos diferentes clips como esto, tendríamos que estar aplicando constantemente el efecto a cada clip. Y esto haría que el ordenador fuera más lento innecesariamente. Así que en Premiere se va a trabajar el audio por pistas. Es decir, que a la pista a editar se le van a aplicar todos los efectos. Genial, mapbitches. Vamos allá. Así que para aplicar los efectos nos vamos a Ventana y vamos a Mezclador de Pista de Audio. A vosotros os saldrá así, como viene por defecto, con los niveladores y todo eso. Simplemente le damos a esto de aquí y despliega el menú donde están para poner los efectos. Así que aprietaos bien los tornillos del culete porque vamos a hacer magia. Esto que tenemos aquí son los efectos. Ah, y una cosa. El orden es importante. No es lo mismo poner el ecualizador abajo y el compresor arriba que viceversa. Así que ojo, manniggas. Como podéis ver, la pista 1 es la que tiene los efectos y la pista 2, que es la roja, no tiene efectos. Así que vamos a aplicárselos. Vamos a poner el primer efectito, pequeñas cucarachas. Para ello nos vamos a Filtro y Ecualizador, Ecualizador Paramétrico. Hacemos doble clic para acceder al efecto y ahí lo tenemos. Tenemos también varios presets, por supuesto. Elegimos el que queremos y luego podemos cambiar los ajustes. En este caso voy a poner Amplificador Vocal para que tenga más volumen. Esto de aquí son los graves. Si lo tiro a la izquierda, cojo graves. Y esto de aquí, los agudos, si lo bajo, pierdo agudos y los subo, pues los gano. Tienen más presencia. Si juego con estos valores de aquí, como estoy haciendo con las frecuencias media, puedo elegir una frecuencia en concreto y subirla o bajarlo. Esto viene muy bien para las frecuencias malsonantes. Bajaría esa frecuencia y a tomar p***. Quito los graves para que suenen los medios y agudos. Y ahora suenan los graves. Suena bien, ¿eh, pequeñas comadrejas? Bien, y esto de aquí es el nivelador. Tiene que estar entre menos 3 y menos 6. Si llega al 0 se va a saturar y va a escucharse muy mal. Así que le ajusto la ganancia. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Y el tercero para quien tú quieras. Y por ahí estaría el nivel. Ahora voy a jugar con las frecuencias medias a ver cómo queda mejor. Eres 3 veces libre. Para compartir. Para elegir. Para disfrutar. Por ahí estaría. Así que este efecto sirve para decirle al programa qué frecuencias te interesan más. Y vamos con el segundo efecto. Te interrumpo 5 segundos para recordarte que ahí abajo tienes el botón de suscribir al ladito de la campana que si lo pulsas no te perderás mis próximos vídeos. Iríamos a especial, mastering. Y aquí hacemos doble clic y estos son los efectos que tienen. Vienen varios presets. Y uno que funciona muy bien. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas por una. Así que voy probando ese punto a ver cómo queda mejor. Por ejemplo esta forma. Este verano con Afrelu. Eres 3 veces libre. Para compartir. Para elegir. Para disfrutar. Y como acabo de hacer, activáis las 3 casillas. Este verano con Afrelu. Eres 3 veces libre. Para compartir. ¿Veis la diferencia, no? Ahora sí está sonando cremita, cremita. Pero es que aún le falta el último efecto. La delicatessen. Nos vamos a amplitud y compresión. Y ponemos compresor multibanda. Hacemos doble clic como antes. Aquí tenemos la ganancia. Aquí las frecuencias bajas, medias y altas. Y esto de aquí son los efectos. Difusión y maestro clásico funcionan muy bien. Libre para elegir. Libre para disfrutar. Libre. Pruebo bajándole graves. Y medios. Pero no mola, así que lo dejo igual que antes. Y si le doy solo a estos dos, sonarían las frecuencias bajas, medias. Este verano con Afrelu. Eres 3 veces libre. Libre para compartir. Libre para elegir. Libre para disfrutar. Algo tal que así le subo ligeramente la ganancia. Este verano con Afrelu. Eres 3 veces libre. Libre para compartir. Libre para elegir. Libre para disfrutar. Y ya está, ya lo tenemos hecho mis pequeños meninitos. Lo que hemos editado es esta pista de aquí. La pista roja. Así que para compararlo simplemente tendríamos que copiar y pegar esta pista aquí abajo. Y como podemos ver, la pista 3 no tiene ningún efecto aplicado. Por lo tanto, se escucharía como sería el sonido original. Escuchamos. Este verano con Afrelu. Eres 3 veces libre. Libre para compartir. Así venía de fábrica y ahora editada. Este verano con Afrelu. Suena cremita jugosa jugosa, ¿verdad? Ah, y una última cosa. Si queréis aprender a hacer este pedazo de filtro... Pues te jodas y aprendes a hacerlo con la boca igual que yo. Si lo que quieres es aprender a cómo se hacen estos doblajes, estas locuciones, por aquí te dejaré el vídeo para que puedas verlo y al otro lado te dejaré el botón de suscribir que creo que me lo he ganado. Soy Meninje y nos vemos en el próximo vídeo.